Siempre ahí, ¿no? Matías Aguad, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es, estuvimos hablando con varios vecinos y personas que suelen trabajar cerca de esta rotonda y de cinco personas con las que hablamos, cuatro están a favor de que sea retirada. Es más, dicen, por favor, cuanto antes mejor. Vamos a acercarnos ahora para hablar con el sereno de una obra que está aquí a pocos metros. Él dice que está trabajando las 24 horas en este lugar y es casi como una cámara de seguridad humana aquí. Vamos a presentarlo a él para que nos cuente qué es lo que observa y qué opina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre? Buen día, Romulo Humano es mi nombre. ¿Usted trabaja acá, a pocos metros? Acá de la esquina, sí. ¿Ve todo lo que pasa con esta rotonda? Sí, yo veo todo el día porque estoy acá todo el día, veo qué pasa en la rotonda. ¿Qué ve? Y bueno, veo que siempre están descondicionando las motos, los autos, como recién pasó el camión grande, no puede pasar una moto por el costado porque la verdad que está estrobando la, digamos, la rotonda. ¿Hay mucho congestionamiento? Hay mucho congestionamiento, entonces no puede andar bien ligero el tráfico. ¿Usted si le dicen hay que sacar la rotonda, dice sí o dice no? No, para mí sí, yo la sacaría la rotonda y pondría una valla de esta a la par de los semáforos para una protección. La sacaría la rotonda a la vuelta. ¿Por qué? Porque está estrobando el malestar de los vehículos, por eso la sacaría yo la rotonda. Muchas gracias. Y vamos a tratar de cruzar la calle acá en vivo para ir del otro sector y hablar con taxistas, que son los que también suelen circular por este lugar. A ver, vamos a cruzar y también de paso mostramos qué tan problemático es el tema de circular por este sector, que, claro, ahora no está tan congestionado porque el horario pico es alrededor de las doce y media, una, ¿no? Y después entre las siete y media, las ocho, ocho y media, nueve, ya cerca de la tarde-noche. Ahí cruzamos al otro sector y ahora vamos a caminar hacia Yerabuena. Yerabuena, recordemos que esta rotonda, como ustedes estaban detallando, conecta San Miguel de Tucumán, Yerabuena con San Miguel de Tucumán y también hacia Tafí Viejo. Vamos a acercarnos a una zona en donde hay varios taxis estacionados y con ellos hablábamos recién. Y uno de ellos, vamos a ver si está, nos adelantaba que él no estaba a favor de que se retire y es más, estaba cansado de que se hable hace varios años de este proyecto y siempre estén ahí como las versiones sobre si se hace, si no se hace. Él proponía otra solución. Vamos a ver si está ahora el taxista. Ahí está, mira, ahí nos acercamos. Mientras tanto aquí sigue la basura que nos ha sido retirada. A ver, por acá. ¿Cómo le va, amigo? Buenos días. ¿Su nombre? Juan. Usted no estaba de acuerdo con retirar la rotonda, ¿no? Y no, me parece que no es la solución retirar la rotonda. Hay que buscar otra alternativa. Ya acá el flujo de autos ya es inmenso, hay muchos barrios, muchos vehículos como para retirar la rotonda y pensar que esa es una solución. Claro, o sea, la solución no es sacar la rotonda sino pensar otra vía. Otra alternativa, no sé, la fría silva, cambiar de mano la Italia, alguna otra alternativa, ¿no? Y aparte que es un costo bastante elevado el hecho de retirar la rotonda. Eso decía usted recién. ¿No le gustaba esto de que salga 50 millones de pesos? Claro, no, no, no. Y en esta época de vaca flaca, que no hay un mango en ningún lado, hacer un gasto que me parece que no es necesario, no lo veo, no estaría así. ¿Usted suele circular por acá? Sí, sí, sí. Yo trabajo en las zonas, sí. ¿Qué ve de problemas alrededor de esta zona? Y no, el problema del tránsito, el problema del tránsito. Acá hay guardia policial, hay limpieza, está bastante limpio el lugar y no es peligroso. Así que está todo bien por acá, el problema es lo del tránsito. Muchas gracias. No, gracias a usted. Estaría bueno saber qué opina Luis respecto a esta otra propuesta que hace aquí el vecino, ¿no? Sí.